¡Gracias! ¿Cómo aparcar el coche de forma cratóstica? 1. Conseguir un coche 2. Entrar en la base militar para que el vídeo sea épico 3. Salir de esta para que sea aún más épico 4. Entrar otra vez, pero dejando el coche aparcado Definición de cratóstico. Conjunto de epicidades ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!